12 y 51, RENIEC anuncia que viene preparando el lanzamiento de un DNI electrónico. Con las novedades y ventajas que traerá este dispositivo se encuentra nuestra compañera Jessica Roca. Jessica, cuéntanos de qué se trata. Listo Verónica, muchas gracias por el pase. Gracias, nos encontramos en el área de personalización del DNI de la RENIEC de Lima. Estamos aquí en exclusiva porque nos van a presentar una novedad del DNI electrónico. Para que nos explique de qué trata este DNI, estamos con el jefe nacional de esta institución, el señor Luis Iribarren. ¿Cómo está, señor Luis? Buenas tardes. Coméntenos de qué trata, qué hace el DNI electrónico. La idea es poder contar con un documento de identidad que además de ofrecernos la misma funcionalidad que el actual DNI, nos permita también identificarnos en el mundo del ciberesco. Vemos en ese DNI que está mostrando que cuenta con un chip, ¿cierto? Exactamente. Esto es lo que se conoce con el nombre de una tarjeta inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el chip se almacenan todos los datos que aparecen en forma visual en el documento. Además, la firma, la foto y la huella. Eso va a permitir varias funciones adicionales a las que ya se tiene. Jessica, a ver, ¿puedes mostrarnos otra vez el nuevo DNI, digamos, el DNI electrónico? Ahí estamos viendo la parte trasera del DNI, donde está la huella digital. Si la cámara nos ayuda por aquí, está la parte de adelante. Ahorita la va a mostrar, Verónica. Claro, para ir acostumbrándonos, vamos a tener que hacer un cambio. Ahí está, a ver si de repente el camarógrafo mismo puede agarrar esa muestra, digamos, de lo que va a ser el DNI, porque ya debe ser como un cartón duro, como una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Efectivamente, Verónica. Y queremos comentarte, mientras muestran este DNI, ¿cómo lo vamos a poder utilizar? ¿Qué ventajas va a brindar ese DNI? La ventaja fundamental va a ser permitir hacer transacciones en el mundo de Internet. Vale decir, en el mundo de Internet todos debemos tener una identidad, al igual que lo tenemos en el mundo físico. Entonces, ya no va a haber eso de Pepito 01 o Carlitos 505, como se identificaba la gente usualmente en el mundo de Internet. No, ahora para hacer una transacción ante el Estado, ante cualquier administración pública, se puede identificar con el DNI. Ok, pero estos trámites, o sea, se refiere usted solamente a los trámites que hay que hacer, por ejemplo, de hacer algún seguimiento de algún trámite a través de Internet. Efectivamente. La ventaja, el valor agregado que el DNI electrónico le va a proporcionar a la ciudadanía, es que además de poder identificarse en el mundo físico, como todo el mundo lo hace actualmente, también va a poder identificarse de manera única en el mundo del ciberespacio. Esto significa que todos los trámites ante la administración pública tienen la misma seguridad jurídica que cuando uno firma a manuscrito un documento. O sea que, digamos, van a haber muchos trámites que nos obligaban, por ejemplo, a ir a alguna institución, a un local, que ahora ya no va a ser necesario y se va a tener que realizar solamente por Internet. Exactamente. Acuérdese que en este mundo tan tecnológico en el que vivimos, hoy día compramos por Internet, nos comunicamos por Internet, participamos de redes sociales, enviamos correos electrónicos, todo eso lo hacemos ya bastante por Internet. Entonces lo que se trata es que todos tengamos una identidad única, bien definida, que nos dé seguridad jurídica y que nos dé seguridad tecnológica. Claro. Vemos ahí que, perdón Jessica, que tiene un chip, ¿no es cierto?, como algunas tarjetas de crédito. Eso me imagino que por un tema de seguridad para que no sean clonadas. Claro, y este chip es el que va a almacenar toda la información. Pero Verónica, queremos aclarar algo también. Este DNI todavía no es obligatorio, es un proceso, ¿cierto? Efectivamente. Estamos precisamente en el ambiente de la planta de personalización, donde se vienen realizando las pruebas técnicas para garantizar que próximamente, esperamos en el segundo semestre de este año, podamos ya comenzar a ofrecer este DNI electrónico. Muy bien. Lo importante es que el público debería reconocer en su nuevo DNI que le da más facilidades, que le hace la vida más fácil. Así es. Y bueno, Verónica, por último, queremos decirte que nuestro país, con esta novedad, ya estaríamos a la altura de países como Brasil o España, en lo que es tecnología. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, nos dice entonces que en la segunda mitad del año, ¿no?, y esto va a ser progresivo seguramente, ¿cómo va a hacerse el cambio? Definitivamente, ¿no? No se pueden hacer las cosas, sobre todo los cambios tecnológicos, que más son cambios culturales que otra cosa. Claro. No se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Por eso, en el plan de implementación, lo que estamos proponiendo es ir acercando este DNI a determinados segmentos de la población que pueden estar más interesados. Por ejemplo, estamos empezando con la administración pública. A la administración pública le estamos otorgando certificados digitales para que puedan firmar todos los documentos en los ministerios, en todas las instituciones del Estado, con su firma digital que está contenida en este tipo de documentos. O sea que... En segundo lugar, nos parece importante... Sí, qué interesante ese dato de la firma, ¿no? ...contribuyente que paga todos los años... Claro. ...pueda firmar... Por ejemplo, internando en el tema de la firma, le decía, ¿no? Porque, digamos, a veces tenemos que hacer algún trámite y requerimos obligatoriamente de hacer nuestra firma. Pero como ya la firma va a constar ahí, digamos, en este DNI y va a estar almacenada la firma, ¿no es cierto?, en ese chip, entonces ya no va a ser necesario que nosotros hagamos manualmente la firma, ¿no? Exactamente. Vamos a estar muy adelantados. Entonces, el poder jurídico que tiene una rúbrica manuscrita va a ser posible con la firma de IGN. Claro, incluso con las notarías, seguramente que después se va a poder hacer algún tipo de convenio y ya no vamos a tener que ir hasta la notaría ni siquiera. Exactamente. El día de... Antes de ayer nomás hemos estado firmando, suscribiendo un convenio con las notarías para que ellas puedan hacer uso de los certificados y la firma de IGN. ¿Y cuánto nos va a costar cambiarnos a la modernidad? Mire, yo creo que estamos dentro de los rangos de precios normales. Actualmente nuestro DNI está entre 17 y 24 soles. Creemos que un poquito más porque hay una nueva, efectivamente, una nueva tecnología incorporada podría costar, pero no más, no va a ser oneroso. Y además está escalonado, ¿no?, para las personas de menos recursos. Efectivamente. La firma digital, hemos logrado hacer que la firma digital que va a estar contenida en este chip sea muchísimo más barata que los certificados y firmas digitales que comercialmente se ofrecen. Ah, qué bueno. Muy bien. Y seguramente que esto está en coordinación con el voto electrónico, que también se supone que en algún momento vamos a llegar a eso. Efectivamente, esta idea del voto electrónico va muy bien con el DNI electrónico, tanto en su forma presencial con su forma remota. Vale decir, los peruanos en el extranjero les gustaría votar por Internet y por lo tanto la seguridad de ese voto va a ser garantizada por este DNI electrónico. Y el que vota presencialmente igual, ninguna persona va a poder ser sustituida porque va a poder identificar su huella digital con la huella digital contenida en este DNI electrónico. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces estaremos atentos seguramente. Ya cuando empiece a salir, por favor, nos avisa porque yo soy usuaria adicta al Internet. Así que voy a necesitar de todas maneras tener esto. Me ofrezco como la primera candidata. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho de paso para hacer propaganda para las personas que desean seguirme en Twitter, arroba ver a Linares C y también en el blog www.lalinares.com. Muchas gracias, Jessica. ¿Qué tal? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, 12 y 59, antes de terminar en Internet.